Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu pato Cuentos en todo, tres caras y más malas, días al calendario Solo tú que podías jugar, el mono de escenario El mundo es todo, y no puedo cambiarlo Pero siempre te seguiré para darte una mano Yo te esperaba y paginando ciegas en donde tu miras Y siempre de tus manos, hoy que te tengo Pido al cielo que me dé que me hace llegar lejos Mucho más que hoy Una vez más, aplausos, 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 muy especial para mi llegada Muchas, muchas felicidades de lo bueno hoy Solo tú que podías jugar, el mono de escenario El mundo es todo, y no puedo cambiarlo Pero siempre te seguiré para darte una mano Yo te esperaba y paginando ciegas en donde tu miras Y siempre de tus manos, hoy que te tengo Pido al cielo que me dé que me hace llegar lejos Mucho más que hoy Aplausos, aplausos, una vez más Muchas, muchas felicidades Hola, 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 hola Choritos, favoritos, favorito por ellos Qué bonito, qué bonito, por supuesto, la invitación y los caballeros Gracias por ver el video.